Música Hemos querido hacer un edificio premium y un guiño importante a la sostenibilidad ambiental y a los sistemas climáticos y respetuosos con el medio ambiente. Música El edificio se compone de 19 departamentos, hay 4 de un dormitorio, los tipo A, que están en plantas primeras, segundas, de cero y cuartas, y los restos son estudios. Hay 5 que dan al patio y el resto dan todos a la fachada de Calle Granada. Música Todos tienen un baño, cocina equipada y completamente amoblado, claro. Música Nuestra empresa nos dedicamos al tema de climatización, climatización industrial, frío industrial y aplicaciones industriales. Entendemos que el sistema de aerotermia es el más eficiente energéticamente. Música Música La estimación de ahorro con una instalación de aerotermia puede oscilar entre torno al 30 al 40% de ahorro energético. Nos da las tres soluciones, nos da la solución de refrigeración, nos da la solución de calefacción y nos da la solución de agua caliente sanitaria. Con lo cual nos minimiza el espacio de la instalación y sobre todo la eficiencia. Música Siempre nos encontramos con problemas de espacio, porque normalmente el promotor intenta aprovechar al máximo el espacio y tener una instalación, pues siempre te quita algo. Pero con el sistema este de senior duval conseguimos resolver el problema que había en algunos apartamentos poniendo los depósitos en un posición horizontal, que con otros sistemas no era posible. Música La solución propuesta para esta instalación se compone de dos tipos de instalaciones. Los apartamentos de mayor tamaño con Genia Ser Split, que tiene la particularidad que es compacta. Está compuesta de fan coil, nos da la posibilidad de refrigeración y calefacción. Y además tenemos la unidad compacta totalmente, con el depósito de acumulación compacto, que consta también con su válvula de atrevía para facilitar también el acceso al agua caliente sanitaria. Los apartamentos más pequeños, pues están instalados con Genia Ser Split, que tiene la particularidad que tiene el depósito en horizontal y consta también de un split, que sería fan coil en este caso, que nos da la posibilidad de refrigeración y calefacción, más el agua caliente. Música La verdad que se controla muy fácilmente, se controla a través de un mando electrónico muy intuitivo y muy fácil para el cliente. Música La instalación de Genia Ser Split, en verdad no ha sido complicada, es un equipo muy compacto y ha sido rápida. Muy fácil de poner. Sin embargo, Genia Air Split ha tenido la particularidad de que ha sido algo más compleja, sobre todo por el espacio y la ubicación de la misma. A través del Departamento Técnico Comercial de Sanier Duval, nos dieron la opción de poner unos depósitos interacumuladores horizontales, que no ha resuelto el problema muy bien. Y la verdad que ha quedado la instalación muy completa y muy bien instalada. Música El servicio de postventa se ha portado muy bien, ya que nos ha ofrecido una prepuesta en marcha que nos ha ayudado mucho, tanto a la dirección facultativa de la obra, como a la propiedad, para comprobar y garantizar que la instalación ejecutada funciona correctamente. Yo te diría que Sanier Duval puede disponer de uno de los mejores servicios técnicos que hay en el mercado actualmente. Sanier Duval nos ha ofrecido un soporte técnico comercial que ha estado a la altura en todo momento. Nos ha facilitado todo lo que se le ha pedido durante el transcurso de la obra, en todos los aspectos de 10. Música Música